Es tan difícil dejar de pensar mientras que transcurre el día y aunque sean tonterías viene a ser como soñar que llega la primavera despuntando en un jarrón encima del televisor como una borrachera y por ello imaginar que el espejo es alta mar y borrasca la cisterna y entablar conversación de taberna con el cojín del sofá como un viejo en el mar Es tan difícil dejar de pensar Mientras se pasa la tarde queda flotando en el aire un humo como de bar por dentro de la cabeza que te permite atisbar toda la espuma del mar en el vaso de cerveza y por ello imaginar que el espejo es alta mar y borrasca la cisterna y entablar conversación de taberna con el cojín del sofá como un viejo en el mar como un viejo en el mar En cuanto se echa la noche y entre capricho y reproche nada se quiere acostar Y la luna en duerme vela se parece a una mujer que asoma al frío amanecer de la luz de la nevera y por ello imaginar que el espejo es alta mar y borrasca la cisterna y entablar conversación de taberna con el cojín del sofá